Y arriba las chicas guapas Ándale que ves, que se vea ese pinche ambiente de esta tarde compadre Ahí festejando los cumpleaños del gran amigo Juan Carlos Y esto dice, música abasteca se llama, se llama la Azucena compadre Y esto dice Que bonito aquel primor Es cuando sale la estrella Que bonito es el primor Es cuando sale la estrella Se le pone el resplandor Los brazos de una doncella Y diciendo con amor Esta es la Azucena bella Que bonito es en el cielo El lucero y la estrella Que bonito es en el cielo El lucero y la estrella Y se aman con mucho anhelo Y le dice a la doncella Tu eres mi único consuelo Tu eres la Azucena bella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Señores este es el sol Hermosa Azucena bella Este es el sol de mi amor La noche me vi con ella Chimitote tocompa Chimitote Chimitote Saludando 100% en vivo Saludando a toda la racita Que nos sigue a través A través de redes De redes sociales